¡Hey! Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenido de nuevo a ARK de Desarrollo. Bien, como ya dije en el anterior episodio, creo, bueno, en el anterior no, en el anterior, en el del Titanosaurus, hubo una actualización en la cual, pues bueno, en la actualización del desarrollo han metido un montón de dinosaurios que estaban en dosieres y ya lo tenemos disponible en él, y han actualizado dinosaurios que ya mostré en desarrollo, ya los mostré, pero ahora están en un modelo más avanzado. Entonces, lo que vamos a hacer, hoy voy a enseñaros un dinosaurio nuevo, para que este vídeo no sea extremadamente largo y simplemente me veáis hablando a mí, lo cual es un poco rollo, creo, y voy a enseñar un dinosaurio nuevo y os voy a enseñar un dinosaurio que ha evolucionado y lo han mejorado, ¿vale? Voy a empezar por el que han mejorado, ya lo mostré en un dosier, y lo vimos en desarrollo. Os voy a enseñar el direver, ¿vale? El oso, ¿vale? El oso gigante. Recordemos que este, lo que nos permitía hacer era, bueno, cuando esprintaba mucho tiempo, iba a gran velocidad, era uno de los más rápidos cuando llevaba mucho tiempo sprintando, y bueno, que era un gran animal de carga, ¿no? Bueno, pues aquí lo tengo preparado, vamos a cargarlo, y aquí lo vemos ya. Y ojo al tema, porque parece que lo han evolucionado mucho, ya tiene pelaje, ya está completo, y la texturización ya parece buena, ¿vale? Con lo cual tiene pinta de que pueda ser una de las próximas incorporaciones a ARK, ¿vale? El modelo, el tamaño, la escala se ha mantenido, sigue siendo exactamente la misma, un segundito que voy a quitar estos cubos de aquí, que me hacen una línea muy fea aquí, ya está. Y la verdad es que ha evolucionado un montón, ¿vale? De hecho ya han incluido la saddle, y al incluir la saddle significa que ya el modelo es más que probable que sea incluido en ARK. De hecho se me ocurre una idea, vamos a probar una cosa. Voy a ver si le puedo poner la saddle. A ver, vamos a ponerla por aquí. A ver, a ver, vamos a ponerla por acá. Le podremos poner la saddle, a ver. Bueno, la saddle, o sea, la saddle obviamente, como veis, la escala es de desarrollo, con lo cual no está escalada a lo que es el dinosaurio. Voy a intentar centrarla de la mejor manera posible. Así yo creo, yo creo que así está centrada. Vamos a ver, vamos a intentar escalarla. Voy a reducirla a un tercio más o menos. Vale. La hilo lo voy a bajar un poco menos. Y la zeta. Vale. Ahí más o menos un tercio yo creo, sí. Aquí, y habría que bajarla un poquito, creo. Voy a ver si la puedo bajar un poco. Y la echo un poquito para atrás, a ver. Ahí, 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 ahí queda perfecta. Ahí yo creo que queda perfecta. Vamos, voy a quitarla, voy a soltarla. Bien, le hemos puesto nuestra asada de la lazo. Queda genial. Bueno, pues aquí tenemos el oso, más o menos ya lo veis terminado. Ya podéis haceros una idea de cómo va a quedar. Si ya incluye la sale, significa que en un próximo parche lo vamos a tener en arc. Ya está terminado, ¿vale? Yo creo que ya está casi, casi terminado. Ahí lo podéis ver, con la sale incluida. Anda que no mola, ¿eh? El tema de la sale. Está chula. Queda muy bien. Ahí lo podéis ver ya domesticado. Bueno, ya he tameado, he sido el primero en tamear el oso. ¡Toma! Bueno, ahí lo tenéis. Vamos a comprobar si por curiosidad el oso tiene animaciones nuevas. Ya compilarlo. A ver si le han metido animaciones nuevas o lo han mejorado o algo. A ver, vamos a verlo. Abrimos aquí las animaciones. Ahí está, yo creo que aquí. Y vamos a abrirlo aquí. Vamos a ver. Comiendo. Vale. Ahí lo tenemos. Enidle. Aquí está el accionario. Vale. Moviendo hacia adelante. Ahí lo vemos. Así es como lo vamos a ver mayoritariamente en arc, ¿eh? De esta forma. Ataque de mordisco. El zarpazo. Y la carga hacia adelante. Ahí lo tenemos corriendo, ¿vale? Esa sería la carga frontal. Imita muy bien el modelo de eso. Bueno, aquí. Esto va a ser cuando lo dormamos. ¡Uy! Cuando esté comiendo, esté dormido. Cuando está dormido. Está parado. Ahí lo veis. Respirando. Y cuando se levante tameado. Este creo que se ponía de pie. Ahí lo veis. ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! A ver. Ahí lo tenéis. Genial. La verdad que tiene muy buena pinta. Y ojo, ¿eh? Recuerdo. Ya tiene saddle incluida incluso. O sea... Tiene pinta de que lo podamos tener en arc mucho antes de lo que pensamos. Bien. Voy a parar esto. Aquí tenemos a nuestro direver. La verdad es que está súper genial. Me gusta un montón. Está súper chulo. Ya lo tenéis. El pedazo de culo que tiene. Y más o menos, bueno, pues he puesto un humano para hacernos un poco la idea de la escala. Pero que realmente... Ya sabéis que la escala, el tamaño... No tiene por qué significar que sea así exactamente, ¿vale? Luego, a lo mejor puede ser muchísimo más grande. Yo creo que va a ser un poco más grande de lo que es ahora mismo. De lo que vemos. Y bien, voy a mostraros uno de los nuevos, ¿vale? Tiene que estar por aquí uno de los últimos. A ver, veamos. Titanosaurus, no. Aquí está. Os voy a enseñaros el Wally Rhino. Aquí lo tenemos. Aquí. Y este dinosaurio es nuevo en arc, ¿vale? O sea, es nuevo en arc. Nuevo en el arc de desarrollo. Recordemos que este, bueno, que la faceta que tiene es que es defensivo. Bueno, que es apacible, salvo que lo provoque, si entra en su territorio. Que creo que era territorial, si no recuerdo mal. O algo así. Y el mayor peligro que teníamos era si contra más tiempo de carga lleve, más peligroso es su cuerno llegando a atravesar a sus presas. Bueno, a sus contrincantes con él. Lo cual lo hace un animal bastante interesante. Del tamaño ahora mismo, si nos fijamos el tamaño que tendría tal y como esté incluido ahora mismo, no es muy grande en comparación al oso. Por lo menos con la referencia que tenemos ahora mismo. No es muy grande. Yo supongo que esto podría ser un poco más grande de lo que muestra. Bastante más grande de lo que muestra aquí. De hecho, un rinoceronte real, el tamaño que tiene es mucho más grande que esto. Un rinoceronte actual es mucho, yo creo que es más grande que esto. Así que supongo que este sería un poquito más grande. Y creo que esto era el anudo, ¿vale? Creo que va a tener pelo. O sea, pelo como este. Creo que acabará como este. Sobre todo por el tema de cómo yo creo que era en el dosier. A ver, vamos a ver si esto tiene animaciones, que yo creo que sí. Veo ahí el fichero, así que supongo que va a tener animaciones. Ahí lo tenemos. Abre la parte de malla. Ahí está. Vale, ya está compilada. Lo único que lo vamos a ver es el modo básico que tenemos, ¿vale? De hecho, si veis, el mapa aún no tiene coordenadas, ¿vale? El mapa de texturización aún no tiene coordenadas. Han terminado el modelo, pero no han terminado nada más. Está muy básico. Y le han metido las animaciones, pero que lo demás está muy básico. Vamos a verlo comer. Bueno, a ver... ¡Ey, fijaos! Muy realista el tema del labio superior. Está muy bien. Fijaos las orejas, ¿eh? El detalle de las orejas. Ese es un gran detalle. Esto es un gran detalle. Eso es un poco dinosaurio. Eso es un detalle muy interesante. Vamos a verlo parado. Fijaos el tema de las orejas. Está genial. Cuando hace caca... ¡Ey! Ahí empujando para abajo. ¡Mira, mira! ¡Ojo! ¡Uy, uy, uy! Mira, mira, mira. Mira cuando va a cargar. Atentos, ¿eh? Esta animación. Está genial. Está súper chula. Vamos a verlo nadar de frente. Estamos viendo a la nadar. Con la cabeza hacia arriba, muy bien. El culo abajo. Flotando en el agua. Y lo vemos. Esta animación aún yo creo que contrae demasiado esta parte del cuerpo. ¿Lo veis? Esta pata. La rodilla. Yo creo que está ahí un poco forzada. Pero bueno. Cuando lo dormimos... Buah, está genial, ¿eh? Se han currado mucho las animaciones de las orejas. Está súper bien. Cuando está dormido... Fijaos cómo respira. Está muy bien. Cuando come y esté dormido... Bueno, se levanta tameado. Hace como pegar una patada como para vestir. Y cuando se levanta y es salvaje, ¿vale? Cuando se levanta solo. Fijaos, ¿eh? Muy realista la animación de levantarse. Está súper bien. Vamos a ver las cargas. Carga frontal, ¿vale? Ahí lo vemos. Caminando era así, ¿eh? Fijaos. Así es caminando normal. Y así está cargando, ¿vale? Esta sería la carga. Buah, se ve imponente. Bien. Y ahora vamos a ver la cornada, ¿vale? Ahí lo tenemos. Está genial. Está súper guay. Este movimiento me ha gustado. Este está guay. No me digáis que no. A ver. Esta animación está un poco para allá. Fijaos. Esta... Esta... Esta rótula. O esta... O el codo. Esto será más o menos así. La paletilla. La zona de la paletilla queda un poco así como rara. Cuando se mueve. Pero la verdad es que está muy bien. Y vamos a verla así. Guiñando el ojo. Vamos a dejarlo en irle. Ahí está. Y yo creo que lo vamos a dejar aquí. Fin. Como hemos visto. La verdad es que el desarrollo del dinosaurio está muy bien. Es más o menos como lo esperábamos. Yo creo que... La escala obviamente no nos podemos fiar. Yo creo que va a ser un poco más grande de lo que hemos visto. Pero que en general... La verdad es que me gusta mucho este dinosaurio. Puede quedar muy bien en ART. Y sobre todo lo más imponente ya es el tema este del D-Devair, ¿vale? Que ya lo tenemos aquí más o menos. Pues eso. En un modelo mucho más avanzado del que teníamos anteriormente en el dossier. En fin. Como siempre digo. Suscribíos al canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.